C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO Denuncia por caza ilegal de Yaguareté en Boquerón El Ministerio del Ambiente presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra las supuestas personas involucradas en un hecho de caza ilegal de Yaguareté por posible perjuicio a la fauna silvestre Esposa de Aguacate se abstuvo de declarar La pareja del supuesto jefe de sicarios Marcio Sánchez alias Aguacate se abstuvo de declarar esta mañana tras su detención La mujer fue imputada por lavado de dinero y se solicitó su prisión preventiva Aprueban como sujeto de control a clubes y tabacaleras La Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto de ley que incluya a los clubes deportivos y a las tabacaleras como sujetos de control de la Cefrelat El miércoles la Cámara de Diputados rechazó una propuesta similar Restricciones impuestas hasta ahora para entrar al país como consecuencia de la pandemia del COVID-19 como la exigencia de una pauta completa de vacunación y de test negativo 26 años de la noche memorable de Chilaver un 16 de junio pero del año 1996 por el torneo clausura del fútbol argentino José Luis Chilaver protagonizaba una de sus noches más gloriosas en la historia del balompié a nivel mundial al anotar dos goles en el triunfo de 5 a 1 de Vélez ante Boca Juniors de Diego Armando Maradona ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes 27 grados la temperatura elevada la que tenemos en esta parte del país en la jornada que corresponde al 16 de junio ingresamos a la segunda quincena de este sexto mes del año Aníbal ¿Cómo te va? Hola Silvio muy bien y buenas tardes saludo a la audiencia del noticiero central aquí estamos para compartir por supuesto muchas noticias con ustedes y tenemos que hablar por supuesto de la presentación de candidaturas en el partido colorado a las 13 se cerraron los portones y se aclaró justamente eso una vez que la gente entre hasta las 13 entra toda esa gente que está dentro de la Junta de Gobierno sin problemas podrá inscribirse Sí, igual que en una jornada de votación Sí, lo mismo se cierran los portones y los que están dentro continúan sufragando en este caso la candidatura de Velázquez Brunetti fue la más destacada y por supuesto también todo este equipo llevó la inscripción de Mario Abdo Benítez a la presidencia de la Junta de Gobierno Es así y varios funcionarios públicos que aparecieron también para el acto Una multitud Sí y la propia ministra de la Función Pública por ejemplo que es el candidato creo que no sé si va al Senado o no el presidente de la ESAP también estuvo presente allí Candidato al Senado Candidato al Senado también entre otras tantas personas Estuvo indicando a los arte frutos Sí Lo que escuché hoy es que ¿Recordás que en algún momento por ejemplo un movimiento importante de la ANR presentaba por ejemplo cuatro o cinco listas para el Senado de ese mismo movimiento digamos pero esta vez creo que no se da esa circunstancia de hecho por el sistema mismo de elección por el tema del voto preferencial también podría conspirar tener muchas listas para el Senado o para diputado por ejemplo Claro ahora son unipersonales digamos cada uno por su lado pero tiene que definirse por cuál movimiento Sí pero siempre es importante dicen figurar en los primeros lugares La gente tiene más uno, dos, tres Y aparte del voto del que tiene mayor cantidad de votos que después integra la lista nacional como número uno también está colaborando digamos con la cantidad de votos que acumuló para el número dos y así sucesivamente Sí se van empujando efectivamente Bueno de vuelta estamos en la pelea Sí por tener la candidatura la sede del mundial 2030 Ah sí y leí también que es una suerte de relanzamiento puede ser esa idea Algo no sé Porque 2000 Propagandístico nada más El siguiente mundial ¿Cuándo es? En el 2026 Sí que va a ser un mundial trinacional Estados Unidos México Canadá Sí y nosotros queremos hacer Chile Argentina Uruguay Paraguay Sí pero no sé ¿Cómo podría prosperar? Evocando los 100 años del primer mundial que lo ganó Uruguay Sí que lo ganó Uruguay 1930 Sí Sí Bueno vamos a ver qué ocurre también Bueno siguen repercusiones también en torno a este incidente todavía confuso que ocurrió en Pirapén Edelira 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 20 y tantos años 29 años 29 años sí 21 yo no sé pero me parece que el forense se equivocó porque dijo 21 orificios de entrada y salida y después se le pregunta pero con qué arma y escopeta pero los perigones escopeta no producen heridas no dejan orificios claro edificios de entrada de entrada de entrada sí y estamos hablando de que la policía insiste que solamente usó balines de goma de goma no no otro tipo de munición pero toda esa gente viste las vainas que mostraron sí de fusiles parecieron y pareciera ser de hecho este es el video que recorrió está recorriendo el momento del enfrentamiento del intercambio de disparos y trataban de justificar la presencia policial en el lugar porque decían que por una orden judicial estaban resguardando la siembra de trigo y es un conflicto que data ya desde el 2000 desde el 2000 y según los dirigentes van a continuar ahí ahora con mucha más razón después dice del asesinato de uno de los nuestros y hablando de conflicto también por el tema tierras nuevamente hoy se complicó bastante la situación del grupo de nativos de la comunidad Chupapó de los H de los H allá como se llama departamento de Carin de Yuz Carin de Yuz en la zona de Curuate hoy salían nos mostraba nuestro compañero Elías Cabral salían de la comunidad en vehículos para dirigirse hacia la zona ocupada por campesinos por campesinos que corresponde a las tierras de la comunidad Chupapó 8000 hectáreas y estaban ellos con arcos flechas decididos a desalojar a los campesinos pero ahora dieron un plazo de 48 horas para que esta gente se retire del sitio dicen no nos no nos presta atención el Indy no nos presta atención la fiscalía mucho menos la justicia de larga data también ahí está ahí está Chibuy estaban ya preparados ellos para como se dice para la guerra literalmente con los rostros pintados sus armas tradicionales y son expertos digamos en el uso de la de larga y la flecha sí pero por lo menos primó la cordura de momento y se le dio un plazo prudencial a los campesinos para que abandonen y esto de las tabacaleras vitalmente se trató y se aprobó en el Senado pero es el mismo proyecto tengo entendido que es otro pero digo la intención es la misma de incluir a tabacaleras y clubes deportivos en este en el égido de control como sujetos obligados le dicen de la CEPRELAT sí y ahora esto pasa a diputados pasa a diputados donde si entramos a juzgar por lo que pasó ayer entonces esto va a ser rechazado pero el Senado tiene votos suficientes como para ratificarse ahora lo otro en cuanto al avión iraní o venezolano iraní ¿qué es lo último? Israel un durísimo comunicado embajada de Israel en Buenos Aires que es concurrente en Paraguay embajada pero ¿a quién se dirige? ¿a las autoridades argentinas? a las autoridades argentinas por supuesto a las autoridades argentinas sí pero hay que tomar nota nomás de lo que dicen justamente ese comunicado y creo que hubo un pronunciamiento también en la embajada norteamericana ¿verdad? ¿o no? ¿perdón? en la embajada norteamericana no hubo pronunciamiento no hubo nada hasta ahora ok Israel entonces es el que se manifestó por decirlo así bueno hablamos de la condición del tiempo tarde cálida 26 grados a estas horas 26.4 para ser más específico hay que decir que el cielo está nublado a lo largo de la jornada hoy de hecho hay que señalar que soplan vientos de dirección noreste a 11 kilómetros en la hora humedad 62% van a persistir vientos de dirección noreste a la noche se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas luego la ampliamos porque hay un aviso especial es de meteorología madrugada también con lluvias con ocasionales tormentas eléctricas el descenso de la temperatura hasta los 20 grados como se presenta mañana y el fin de semana este viernes mañana una mínima estimada en 12 grados una máxima en 17 grados perdón 20 grados para ser más preciso se prevé un día fresco luego frío por la noche cielo mayormente nublado vientos moderados del sur para el viernes lluvias con ocasionales tormentas eléctricas también el día sábado ya no se prevén lluvias y una jornada que irá de fría a fresca con cielo escasamente nublado con vientos del sur 18 grados la máxima para el sábado 9 grados la mínima estimada día domingo ya el padre 7 grados la mínima 20 la máxima no se prevén lluvias frío a fresco si lo parecernamente nublado vientos del sureste a partir del lunes nuevamente en ascenso la temperatura una mínima de 13 una máxima estimada en 22 grados con cielo parcialmente nublado vamos a la tabla de cotizaciones el dólar registra un leve descenso en la compra 6.820 en la venta 6.880 el euro en la compra 7.600 en la venta 8.100 mientras tanto el peso argentino en la compra 25 en la venta 38 el real en la compra 1.285 en la venta 1.305 en este caso continúa el enjuiciamiento público para el excomandante de la policía nacional este señor Francisco Pastor Alvarenga Núñez así como a su esposa Mirta Evelina Rotella están acusadas la pareja por presunto enriquecimiento ilícito la causa había sido abierta tras hallarse indicios de no correspondencia con los ingresos del acusado como funcionario público policial en este caso y sus bienes el juicio prosigue con las pruebas documentales de acuerdo al reporte de este tribunales Iván Hilda Ortiz de 37 años y Cristian David Villalba de 25 una pareja se encuentran soportando cargos por coacción grave proxenetismo extorsión extorsión agravada de asociación criminal la pareja supuestamente captaba a adolescentes en estado de vulnerabilidad y las prostituían bajo la promesa de sacarlas de la pobreza cuando los interesados acordaban encontrarse con las adolescentes eran seguidos por estos proxenetas quienes le tomaban fotografías de las jóvenes cuando subían en sus vehículos y cuando entraban y salían de moteles este caso fue bastante sonado esto fue creo que en el Alto Paraná en presidente franco presidente franco posteriormente los acusados enviaban imágenes a sus clientes haciéndose pasar por representantes del ministerio público exigiendo dinero bajo amenaza sacaban ventaja por todos lados por todos lados tal cual ventaja económica este caso fue denunciado por un conductor de camión quien luego de un encuentro con una de las trabajadoras fue retenido por cuatro policías quienes a su vez le exigieron un pago de dos millones y quinientos mil guaraníes para no detenerlo por estupro al día siguiente luego que el camionero cuando salía de un motel al día siguiente luego que el camionero haya subornado o haya pagado forzosamente a los oficiales comenzó a ser extorsionado por Cristian Villalba quien haciéndose pasar por un agente fiscal le exigió el pago de 25 millones de guaraníes subió el monto y bueno ante esta situación o sea que los policías cuando eso digamos venían operando con la pareja o circunstancialmente se percataron tengo entendido que los policías se percataron que estaba con una menor y se aprovecharon de esa situación ante la extorsión del afectado presentó la denuncia y la fiscal Azunila Ocampos inició las investigaciones que terminó con el arresto de los extorsionadores los cuatro policías implicados también se encuentran procesados en otra causa penal y desde el Ministerio de Educación y Ciencias señalan que hasta la semana última se ha logrado pasar dice el reporte de un 40 a un 10% en lo que se refiere al nivel de contagios de casos o cuadros respiratorios en instituciones educativas también señalan que permanentemente trabajan para reducir los contagios de virus respiratorios dentro del sistema educativo las vacunas que están disponibles para los estudiantes son tanto contra la influenza como contra el COVID-19 lo cual incluye primera, segunda y tercera dosis de acuerdo al esquema de vacunación pero no deja de llamar la atención esa cifra supuestamente se redujo de 40 al 10% como para justificar aquella medida de interrupción de actividad presencial durante una semana y la municipalidad de Asunción confirmó que luego del emplazamiento realizado a varias empresas sindicadas de morosas en cuanto al servicio de recolección de basuras unas 200 de ellas se acercaron a regularizar su situación la comuna de Asuncena insiste para que otra importante cantidad de empresas pasen el menor tiempo posible a ponerse al día y de esa manera seguir teniendo o contando con el servicio de recolección de basura caso contrario estos servicios serán suspendidos en este sentido hay que decir que entre las firmas requeridas se encuentran todo tipo de comercio supermercados shoppings restaurantes incluso hoteles mes pasados hablamos de la renovación del sistema de iluminación en un tramo de la costanera ahora se señala que ya culminaron los trabajos luego de una larga espera de aproximadamente dos años la costanera norte vuelve a estar iluminada la ande tuvo que invertir cerca de 200 millones de guaraníes para las conexiones esta vez a una mayor altura para evitar el hurto de los cables se inauguraron tres casetas policiales también que cuentan con la presencia de agentes del grupo lince principalmente dicen que las 24 horas para dar respuesta a cualquier tipo de incidente déjame decir porque yo soy usuario de los lince de este tramo de la costanera norte y por supuesto de la costanera de José de Asunción Flores terminaron los trabajos perfecto pero está el último tramo que une costanera Asunción Flores con la costanera norte ayer me tocó ver que la rotonda a esa altura la rotonda el general santo general santo si y parecía un arbolito de navidad ah si si porque los faros los focos se encendían y se apagaban estábamos de prueba entiendo yo que los focos ya perdieron su vida útil y porque y eso me lleva a concluir que son focos de muy mala calidad porque ya mencionaba por casi dos años no funcionaron estos focos y no está toda oscura esa zona y claro y lo mismo pasa en el tramo en una parte de la trachaco otra parte misma situación remanso hacia limpio en algunas columnas funcionan los focos en otros no y así y por supuesto no nos ayuda para iluminar en absoluto entonces tendría que además de la conexión tendría que revisarse también la calidad de los materiales la calidad de los materiales los focos por sobre todo y volvemos a lo mismo se compra el más baratito ya lo mencionaba ayer barato sale caro en el cuarto barrio de luque fue detenido un hombre de nacionalidad siria 36 años agentes de la senad llegaron hasta su domicilio por supuesto con orden de allanamiento se trata de guael almualen lo consideran como un distribuidor de cocaína en la zona de luque y principalmente a barras bravas le requisaron drogas un arma de fuego y dinero en efectivo sería proveedor repetimos de proveedor de cocaína a barras que también intercambiaba por indumentarias deportivas al decir por lo menos del fiscal Marcos Amarilla quien encabezó el procedimiento ahí está el revólver 38 creo que 38 sí ahí está el hombre y la situación migratoria de este joven y habría que ver también en medio de tantas carencias en cuanto a insumos y medicamentos hoy el IPS distribuía difundía masivamente en sus redes sociales cuanta manera tenía para difundir que recibió 370 mil antigripales una medicación que hace tiempo se estaba requiriendo precisamente por la gran cantidad de cuadros respiratorios pero esto es básico y sí pero no es hoy salió en tapa justamente el faltante de los antigripales en uno de los diarios trajo en tapa y uno leyendo el artículo mencionaba que no solamente faltan antigripales sino jarabe espectorante sí antitusivo también hace rato que falta antihipertensivos por ejemplo antidiabéticos también según la queja generalizada de los pacientes que se van a farmacia viste que están los famosos crónicos que le llaman que tienen su planilla por llamarlo así donde dice que tiene que retirar cada mes el 5 de cada mes tal medicamento y eso le dan por 6 meses pero ojo ajo con su listita y por ahí le entregan una tira de uno de los que figuran su lista el resto no hay y estamos hablando de un sistema previsional y de salud que uno está aportando mensualmente tanto como empleado como empleador funcionarias del ministerio del ambiente formalizaron una denuncia ante la fiscalía contra personas involucradas en la casa de un yaguareté el hecho fue viralizado a través de las redes sociales se veía al animal muerto incluso fue exhibido por personas junto con el arma de fuego que se utilizó una escopeta el lamentable hecho se habría dado de dentro de una estancia ubicada en la localidad de la patria del departamento de Boquerón ¿cuál es la excusa? si que comen nuestro ganado los animales si pero quien invade el hábitat de quien hay el ganadero claro y tiene que aprender a convivir con la cadena alimentaria claro totalmente recordamos materiales del amigo valiente ese natural también justamente instaba a la necesidad de aprender a convivir con las especies nativas porque es el hombre el que invade estos territorios así nomás y tenemos que seguir hablando Silvio porque sigue siendo noticia el tema del avión venezolano iraní que el 13 de mayo a las 23 bajaba del aeropuerto guaraní de Mingahuasú y a las 3 de la mañana del día 16 partía de vuelta a Aruba dos noches estuvieron en el hotel los milagros de la circulación ¿verdad? dos noches sí dos noches en el hotel Dazler de Ciudad del Este hoy habló acerca del tema del presidente de la república y entre otras cosas dijo que van a están investigando a nivel interno a nivel administrativo por sobre todas las cosas y también a nivel de inteligencia para saber cuáles son las verdaderas razones por las cuales este avión más allá de llevar una carga de cigarrillo vino a Paraguay por sobre todo estos 7 iraníes y 11 venezolanos y decía el jefe de estado también que fue Paraguay el que le reportó a toda la región y esta afirmación una vez que el avión ya bajó en Ezeiza y esta afirmación del presidente de la república fue ratificada por el ministro del interior uruguayo quien dijo que la información llegó de Paraguay acerca de una tripulación extraña de este Boeing 747 y tres personas de la tres funcionarios de la ya están fueron sacados a sus cargos el administrador del aeropuerto guaraní Luis Jafara Gustavo Sandoval y Franklin Edwards gerente comercial porque al principio se había dicho que solamente el administrador del guaraní sí y cuál es el pecado digamos del administrador administrador digo haber reportado esta extraña llegada después de que el avión haya salido recién ahí hace el reporte recién ahí eso es lo que hubo le desde migraciones también tiene que reportar y desde migraciones hoy conversaban en radio con la directora de migraciones Ángeles Arriola y decía que sus funcionarios actuaron correctamente que los documentos que le fueron presentados en el control migratorio no presentaron ninguna alarma ni mucho menos algún código rojo y que en consecuencia cumplieron con con la norma que establece y que las las identidades y te paso esto este documento Iván coincide plenamente con los documentos o sea el manifiesto la lista expresada en el manifiesto los nombres coincide con los pasaportes que presentaron por los tripulantes ahora la única irregularidad digamos pero se atribuye esa irregularidad aún se cargaron mal los datos ingresó como vuelo privado y salió como vuelo comercial y era un vuelo privado y si con fines comerciales pero privados privados al fin claro vino al solo efecto de llevar una carga de cigarrillos habla el presidente de la república se está investigando todo a través del ministerio del interior y vamos a ver vamos a profundizar la investigación de hecho se hicieron un sumario en el ya tomamos la decisión de hacer a los hospitales de hacer a los puertos allá en la linaje de migración en todos los lugares estamos haciendo sumarios correspondientes pero también es importante decir que Paraguay fue el que avisó a toda la agencia de inteligencia de la región ahí está DINAC DINAC Aduanas también también van a ser indagados pero la polémica principal se centra hay que decir en la argentina si tenés listo el documento Iván me lo voy a mostrar este es el manifiesto le vamos a mostrar que presentó la Entrasur Entrasur la aerolínea que es una filial de Conviasa de Venezuela y ahí está y todos esos datos coinciden con los pasaportes que fueron exhibidos en el control migratorio y más de eso migración no puede hacer nada hasta ahí llega su competencia ahí está la lista completa 18 en total salió de Caracas pero la cantidad de miembros de la tripulación lo que llamó la prisión también porque no es usual no es usual hasta 5 o 6 integrantes de la tripulación lo que habitualmente se acostumbra disponer y ahora a nivel del Congreso van a llamar justamente a los responsables tanto de migraciones de INAC como así también de aduanas para explicar un poquito acerca del por qué este avión bajó y por qué los servicios de inteligencia no alertaron no alertaron de la llegada de esta aeronave con semejante cantidad de tripulantes el presidente del senado habló también sí señor exigir a las autoridades nacionales que nos den una respuesta y en todo caso una investigación por qué ese avión aterriza a Paraguay por qué lleva carga una carga que realmente no no tiene el valor del costo que tiene el vuelo entre Paraguay y ¿cómo se llama? Aruba así que ¿cómo está así de vulnerable en las instituciones así de fácil venderle a presuntos terroristas cigarrillos acá en nuestro país y se vayan lastimosamente nos damos cuenta que es así por eso exigimos una investigación y una inmediata reacción también del ejecutivo con las autoridades que permitieron que ese avión aterrize acá ¿se habló de convocar a Canazagua? Evidentemente que sí también hubieron algunas no sé si fallas o algunas cuestiones que exceden a la seguridad nuestra porque me entero de que algunos tripulantes o integrantes de ese vuelo no estaban en la nómina entonces hay que evidentemente hay que brindar una información oficial al respecto vamos a exigir acá desde el Senado que se den se tomen todos los recados y que la respuesta sea se le va a convocar a Canazagua y a otras autoridades también porque acá también hay por lo menos no sé cómo llamarle pero identificaciones migraciones y un montón de gente que están y aduana también bueno se van a ir dando esas comparecencias entonces ante el parlamento bueno vamos a compartir un poquito el comunicado de la embajada israelí en Buenos Aires y concurrente aquí en Paraguay dice ante los hechos de público conocimiento referidos al aterrizaje de un avión iraní venezolano perteneciente a una empresa aérea sancionada por los Estados Unidos la embajada de Israel manifiesta la preocupación del Estado de Israel al respecto esta aeronave que hasta hace poco tiempo era utilizada por la empresa iraní Mazdan Air aterrizó en Argentina llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Kench Fars Air el Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Kets Fars Air en América Latina empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la fuerza Quds las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas los hechos recientes dan cuenta de los intentos sostenidos de la República Islámica de Irán a través de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds para continuar consolidando su influencia en todo el mundo incluso en Sudamérica como base para acciones terroristas en el continente esta situación se suma a otras operaciones registradas en los últimos meses como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá por parte de criminales que trabajaban para la trabajan para la fuerza Quds en Colombia en Colombia habiendo sido la República Argentina víctima de dos atentados terroristas perpetrados por Irán el Estado Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en solo argentino ni en ningún otro país de la región el Estado Israel desea expresar su reconocimiento por el accionar rápido efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron en tiempo real la amenaza potencial de la aeronave a la luz de las sanciones que le fueron impuestas en realidad Paraguay fue el país que alertó pero fíjate ese dato nuevo de que intentaron matar a israelíes en territorio colombiano en territorio colombiano ese me parece un dato muy nuevo y te decía yo la embajada de los Estados Unidos pero en la Argentina también también se expresó si Mark Stanley embajador de Estados Unidos en la Argentina afirmó este jueves que el gobierno estadounidense sigue con gran interés en las investigaciones judiciales y policiales del avión retenido en Ezeiza seguimos con gran interés en las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación del avión y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación sostuvo el representante diplomático norteamericano y esta es la primera vez que Israel porque la embajada de por sí no va a sacar un comunicado sino que esto viene una instrucción del gobierno israelí el primer ministro y Estados Unidos también el embajador no va a salir a hablar nomás no, reciben indicaciones y actúan en consecuencia sí señor bueno vamos a presentar de vuelta los títulos denuncia por caza ilegal de Yaguareté en Boquerón el Ministerio del Ambiente presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra las supuestas personas involucradas en un hecho de caza ilegal de Yaguareté por posible perjuicio a la fauna silvestre esposa de Aguacate se abstuvo de declarar la pareja del supuesto jefe de sicarios Marcio Sánchez alias Aguacate se abstuvo de declarar esta mañana tras su detención la mujer fue imputada por lavado de dinero y se solicitó su prisión preventiva aprueban como sujeto de control a clubes y tabacaleras la Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto de ley que incluya a los clubes deportivos y a las tabacaleras como sujetos de control de la Ceprelat el miércoles la Cámara de Diputados rechazó una propuesta similar restricciones impuestas hasta ahora para entrar al país como consecuencia de la pandemia del COVID-19 como la exigencia de una pauta completa de vacunación y de test negativo 26 años de la noche memorable de Chilaver un 16 de junio pero del año en 1996 por el torneo clausura del fútbol argentino José Luis Chilaver protagonizaba una de sus noches más gloriosas en la historia del balompié a nivel mundial al anotar dos goles en el triunfo de 5 a 1 de Vélez ante Boca Juniors de Diego Armando Maradona 5 de la tarde con 33 minutos vamos a establecer contacto con la compañera Alejandra Pereira Alejandra Pereira quien está en compañía de una persona a quien le tomamos mucho aprecio y estábamos muy esperanzados también en que finalmente en la Argentina encontraría una mejor calidad de vida pero Alejandra parece que nos va a dar una información no muy muy buena digamos porque finalmente cuando al mercado Alejandra no fue sometida a la intervención que tanto ansiaba ¿verdad? Exactamente Aníbal un saludo también para Silvia y para todos los televidentes ella volvió ayer de Argentina estuvo por tres días en la ciudad de Buenos Aires y finalmente los médicos de ese país ya le dijeron que lastimosamente no va a poder someterse a una operación debido a la complejidad de su caso si bien ella ahora más bien debe someterse a radioterapia ese es el siguiente paso ella dentro de todo está se podría decir un poco más tranquila porque por fin tuvo un diagnóstico recordarán ustedes que eso es lo que ella también estaba buscando y ya como que vas a tener Juana un tratamiento acorde justamente a la enfermedad y gracias también al diagnóstico que te dieron allá como estás buenas tardes gracias nuevamente por recibirnos tan alegre como siempre hay que decir Aníbal Silvio muy buenas tardes Aníbal Silvio gracias por venir y sí mucho mejor mucho más tranquila lastimosamente ya es un caso muy complicado ya no me puedo operar entonces anteriormente lo estábamos tratando acá como un caso de fibrodispiración plaza ósea cuando en realidad no era así el diagnóstico salió allá de que es osteosarcoma de bajo grado entonces eso quiere decir que es un tumor que ya conlleva los genes que está en la sangre si aún así se puede sacar de repente de igual manera vuelve a crecer como yo les había comentado había ocurrido ya otras veces y por eso justamente es que no se me puede tocar porque está en una zona delicada y entonces ellos nos dijeron que lo que podríamos hacer para tratar para detener la enfermedad del tumor y para luego ir viendo si hace un poquito de retroceso es en la radioterapia primeramente y si con eso no encontramos la solución esperada bueno vamos a la quimioterapia ¿cuándo iniciarías con este tratamiento? ya la próxima semana la próxima semana el martes tengo consulta nuevamente con el doctor que nos acompañó que es el doctor Rodrigo Alfonso y él es el que me estaría ya indicando cuántas sesiones voy a hacer dónde todo eso y cuándo cuándo serían los días el acompañamiento ustedes tuvieron en este caso por parte del Ministerio de Salud fueron con con médicos del Ministerio así mismo con médicos del Ministerio de Salud con el doctor que está trabajando en el ICANN quisiera también aprovechar en este momento de darle gracias a ellos porque logramos todos juntos por así decirlo de que ellos puedan hacerse cargo de poder llegar a esto a lo que es mi tratamiento a futuro y decirle que nos atendieron súper bien allá nos recibieron súper bien el Ministerio de Salud el primero el director que es Julio Bolva él se encargó de los pasajes todo la estadía vino también el viceministro junto a mí en comunicación constante con el doctor Julio Rolón y el doctor que nos acompañó entonces todos ellos llevaron mi caso y gracias a Dios pudimos llegar ya a lo que es justamente mi diagnóstico final de igual forma hay que decir Juana que dos años y medio de lucha si no es más también ya atravesando esta enfermedad esto se pudo haber evitado si es que se trataba a tiempo y se diagnosticaba a tiempo la enfermedad así mismo si se tomaba desde el principio como debía de haber sido esto no hubiera sido así sería otra la historia porque ustedes saben que en el 2009 yo tuve mi primera cirugía eso ni siquiera se hizo una biopsia no se estudió se desechó como basura patológica vuelve a crecer lo mismo me dicen que no es nada que que no hay nada que preocuparse en la tercera vez se hace un diagnóstico pero no un diagnóstico certero verá que manejábamos como les dije como fibrodisplasia y si eso se trataba desde el principio otra hubiera sido la historia y lastimosamente cuando ya yo vuelvo a detectar después de varios años nuevamente espero dos años y medio para tener este resultado este diagnóstico ahora es muchísimo tiempo y gracias a Dios puedo decir que estoy acá anímicamente ¿cómo estás? bien bien bastante bien yo creo que por algo pasan las cosas yo soy una mujer de fe me considero una mujer de fe una fortaleza que el Señor me envía trato de despertar todos los días con la mejor sonrisa posible decirle a todas las personas que nos ven a través de ustedes que nada es imposible que luchen que luchemos todos juntos para que el Paraguay se convierta en el Paraguay que queremos en el Paraguay y en donde seamos escuchados todos en donde tengamos una salud digna en donde podamos irnos y podamos ser asistidos como realmente nos merecemos mientras haya vida hay esperanza esas mujeres y herederas del cáncer para mí siempre fueron unas heroínas y allá voy allá voy a tratar de ser también una de ellas y yo sé que voy a lograrlo yo sé tengo mucha fe tengo mucha esperanza y a seguirme este tratamiento que es un poco largo sí difícil pero voy a poder sobrellevar con ustedes con la ayuda de mi familia con Dios con mamá María y a seguir a seguir luchando siempre ¿cómo vas? en cuanto a tus medicamentos me dijiste que aumentaron un poquito las dosis también para que puedas descansar más para que ya no te ataquen dolores intensos sí, sí, sí me han aumentado las dosis anteriormente tomaba 0.50 por la mañana por la noche bueno, ahora pasamos a un miligrabo es normal de repente ya también por la enfermedad sí el cuerpo se acostumbra y hay que ir aumentando la dosis para recalmar el dolor no quiero dejar pasar antes de despedirnos Juana mostrar un ratito nada más Silvio Aníbal están organizando una rifa hay varios premios gracias también al donativo de la gente ¿esto cuándo se sortea Juana? esto se sortea el domingo 26 de este junio tiene 49 premios todos los emprendedores de limpio yo sé que están acá compañeras amigos vecinos personas que ni siquiera seguro yo alguna vez habré visto todos están acá todos trajeron estos premios y acá está al 10 mil moralíes está a disposición de todos los que quieran siempre mi número es 0982 630 610 le podemos acercar la cantidad que quieran si quieren llevar al trabajo a su familia sin problemas le podemos acercar muchísimas gracias gracias a vos Juana por recibirnos siempre tan amablemente y también me contaba que estaba recibiendo el apoyo de mucha gente realmente se le nota como bien estábamos diciendo un poco más tranquila gracias al diagnóstico también que ya tuvo ahora va a poder seguir un tratamiento más acorde a esta enfermedad si bien ya no se puede operar va a justamente ahora seguir lo que es la radioterapia y esperemos realmente que pueda tener resultados favorables también para esta joven mujer que en serio no se cansa de luchar Juana reiterame por favor el número también para que rápidamente la gente pueda anotar si 0982 630 610 ese es mi número de teléfono 0982 630 610 ahí está espectacular y acá en la rifa que está disponible le pueden solicitar a Juana ella como hoy se puede acercarle a la gente que le solicite también muchísimos premios gracias también a la solidaridad de la gente principalmente a la comunidad de limpio que ella siempre destaca que están ayudando realmente y están para ella y para la familia bueno excelente seguro que va a lograr una recaudación importante con esa rifa también le va a ayudar para un tratamiento que hay bastante costoso que acá no consiguió el diagnóstico real de su cuadro hace cuánto tiempo que esta valerosa compatriota está luchando y ojalá que esa radioterapia le ayude a mejorar su calidad de vida Ale muchísimas gracias saludos a doña Juana a doña Juana a Juana Mercado gracias a ustedes si le hacemos llegar el saludo por supuesto Juana adiós a dios bueno ahora tenemos que hablar de este hecho acontecido ayer prácticamente a esta hora Silio en la zona de Pirapel Edelira departamento de Itapúa efectivamente cuando un grupo de campesinos que desde el 2000 ocupan estas tierras son 360 más de 350 hectáreas que corresponde a una empresa agrícola agroindustrial Cuma y estaban en trabajo de siembra de trigo previo trabajo por la tierra digamos y allí se produjo este incidente esto tiene un audio ambiente donde se le escuchan los los disparos la corrida los disparos las amenazas y esto derivó lamentablemente en la muerte de un joven de 29 años Edgar Emilio Centurión Almirón que aparentemente no tenía nada que hacer en ese lugar según las autoridades según la policía según la policía él tiene otro trabajo en otra zona es horticultor sí y trabaja también para tiene un patrón en fin sin embargo estaba en ese lugar donde se produjo este lamentable hecho y con ese desenlace fatal 21 21 a ver ¿cómo sería? orificios sí orificios perdigones de escopeta de escopeta en distintas partes del cuerpo según el médico forense que inspeccionó el cuerpo de este joven de 29 años pero vamos a escuchar a uno de los ellos no se denominan dirigentes en realidad son pobladores todos somos líderes acá no hay líderes es uno de los que habló Sergio del Valle sí estuvo nuestro equipo en esa zona de conflicto precisamente hace 21 años ahora lastimosamente invertí en la forma de que hubo aquí pues justamente yo soy compañero de la lucha ahora en día ahora yo soy apoyado ahora tengo ahora trabajo mismo yo tengo tres familias allá 64 familias actualmente para la los viajes a ver, es poco de importancia para el tinnings de la policía y el vinselo de la policía, por ello lead a que está servida a la gente que trabaja y eso me deux más atrop broadly. Por todo el tiempo estamos en un equipo y trabajos realmente no están sulla escuela wave Bueno, este era uno de los voceros entonces. Sí, Sergio del Valle. Sí, don Sergio del Valle. Exhibía varias vainillas. Sí, son vainas de fusil. Además, los cartuchos de escopeta, otro tipo de vainillas también. Vamos a escuchar al doctor Gustavo Cabrera, quien es el médico forense, quien inspeccionó el cuerpo de este joven de 29 años. Él habla de al menos 21 orificios. Decía una parte de orificios en traje y salida, pero los perigones, porque dijo de escopeta, y dijo, pero los perigones no dejan orificios de salida. Tenemos la nota con el médico forense. Como médico forense tuve que examinar el cuerpo sin vida de esta persona encontrando orificios de entrada y salida, balines de arma de fuego en diversas partes del cuerpo, En la cara, en el cuello, en el tórax, en el miembro superior izquierdo, la espalda y la región glútea izquierda. Heridas producidas por armas de fuego, probablemente escopeta. Todas las heridas totales contabilizamos 21 orificios de entrada y salida respectivamente. Le tomamos placas radiográficas, examinamos, tomamos muestras, sacamos muestras, evidencias de material de plomo para estudio de criminalística. Son balines de plomo, no se observa balines de goma. Tanto a nivel del tórax como la región abdominal, contabilizamos 8 impactos, 8 heridas de armas de fuego. Porque en la cara tiene 3 orificios de entrada y uno de salida a nivel del ojo derecho. ¡Suscríbete al canal! Aprueban indemnización para ex-obreros de Itaipú. La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto que establece el pago de unos 940 millones de dólares en concepto de indemnización y otros beneficios a ex-obreros de la Itaipú Binacional. El censo preliminar determinará que recibirán el dinero a unos 15.000 beneficiarios. Denuncia por caza ilegal de Yaguareté en Boquerón. El Ministerio del Ambiente presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra las supuestas personas involucradas en un hecho de caza ilegal de Yaguareté por posible perjuicio a la fauna silvestre. Esposa de Aguacate se abstuvo de declarar. La pareja del supuesto jefe de sicarios, Marcio Sánchez, alias Aguacate, se abstuvo de declarar esta mañana tras su detención. La mujer fue imputada por lavado de dinero y se solicitó su prisión preventiva. Candidatura inmediata de Ucrania en la Unión Europea. Francia, Alemania, Italia y Rumania apoyan la candidatura inmediata de Ucrania en la Unión Europea. Declararon este jueves los líderes de estos países durante su visita conjunta a Kiev. Relanzan candidatura para Mundial 2030. Autoridades gubernamentales y deportivas de Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay se reunieron este jueves en el Palacio de López para ratificar la decisión de relanzar la candidatura de estos cuatro países sudamericanos para organizar el Mundial de Fútbol del 2030. Tenemos que seguir hablando de este grave incidente que se ponga en la zona de Estanzuola, sí. Ruta Aregua-Itagua, la zona de Estanzuola. A ver, una mujer identificada, dice el reporte, como Dominga Paola presentado. Ella de Pacaray era la zona. Ella de Pacaray, falleció luego de que su vehículo cayera a un barranco. Se iba por delante de una columna. Ella iba en ese vehículo de color blanco que cayó ahí en el arroyo. ¿Esta columna? Sí, en el curso de agua. Y el otro automóvil al mando de otra mujer que iba con un acompañante. También perdió el control. Pero acá lo grave y lo llamativo... Ahí está el vehículo de la fallecida. De la fallecida, sí. Y este es el vehículo de la otra persona. Sí. Te decía que lo grave y llamativo es que se habla de según testigo de que venían discutiéndose de cada uno de estos en su propio vehículo. De repente se ponían uno al lado del otro. Y que el autorrojo le tuqueó. Sí. Le tuqueó, terminó coloquial, es verdad, la parte trasera del vehículo. Y eso hizo que perdiera el control. Sí. Y otra versión es que daban cuenta de que el acompañante de esta otra mujer habría sido el motivo de la discusión. La otra versión es que después vino, llegó al lugar el verdadero motivo de la discusión. Ah, también se señaló eso. Lo cierto es que hay muchos puntos que todavía restan. Pero si es cierto, Silvio, que venían, digamos, ya teniendo incidentes durante el andar de ambos, o de ambas en este caso, algún proceso penal tiene que haber. Y más todavía si es que es cierto que la conductora de este autorrojo le tuqueó, le chocó la parte posterior del vehículo y eso hizo que fuera al barranco. Que perdiera el control y fuera al barranco, realmente. Una situación que amerita ser investigada por la fiscalía. Y más que por domicilio culposo, si es así. Sí, claro, porque podemos hablar de que pudo haber existido una intención real de generar un daño grave, ¿verdad? Sí. Cuando menos, incluso se dio un desenlace fatal. Bueno, tenemos un testigo que habló hoy con nuestro equipo periodístico. Ella es la culpable, porque ella lo que le cerró es esta. ¿El vehículo rojo? Sí, el vehículo rojo. Entonces, este vehículo quiere esquivarlo y le chocó en la columna. Y ahí se fue en esa cantería, sí. ¿Y el otro cómo fue que cayó? Sí, el otro se cayó ahí. Pero dice que le chocaron luego juntos. Porque ella quiere esquivar de este auto. ¿Quería esquivar? Sí, porque dice que vinieron juntos. ¿Quién venía primero? El vehículo rojo. Ella era una conductora también. Sí, era una conductora. Creo que se discutieron con su marido o algo así. Y vinieron así. ¿Vinían en zig-zag? Sí. ¿Y este del vehículo blanco le quería pasar? Sí, le quería pasar. Y ahí no le... Pasó el accidente. Sí, ahí se pasó el accidente. Bueno, una de las versiones que reguló el vehículo... Según pude entender lo que dijo el testigo, el vehículo rojo, en términos automovilistas, le jugó una coleada. No, 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 no. Y eso hizo que el vehículo blanco, un cargo para ese que era, ¿verdad? Sí, creo que sí, se despistara. Se despistara, llevara la columna por delante y luego fuera al barranco. Es así. Un asistente fiscal es que concurrió al lugar. ¿Y el fiscal? Desconozco. Estaba en otro procedimiento. Ah, buena excusa. Sí. Y un jefe policial también habló con Raúl. Se está realizando el trabajo técnico. La gente criminalística va a realizar el trabajo de su área y vamos a guardar el informe, el informe técnico. La fiscal ya ordenó la detención de estas personas. ¿Las dos personas? Así es. ¿Dónde se encuentran en estos momentos? Están recibiendo atención médica. ¿En el hospital de Aregua? Tengo entendido que sí. Sí, efectivamente. María Elizabeth Franco Alderete, 28 años. Y la compañía de San Jorge Luis Brandel. ¿Pero no revisten de gravedad, comisario? No, a simple vista no, pero no sabemos qué pasa después del diagnóstico posterior. ¿Ustedes cuando llegaron acá lo vieron lúcido, se pudieron levantar por sus propios medios? Un poquitito choqueado está la chica. Y por esa razón nosotros le auxiliamos a la patrullera y le llevamos al hospital para la atención. Pero estaban lucios. ¿Salieron por sus propios medios o a usted los ayudaron? Y algunos de los vecinos que estaban acá, los que vieron el accidente, vinieron a ayudarle y sacaron de ahí. Estamos manejando que hubo un accidente, un roce y aparentemente por eso lo que ocasionó el accidente fatal. Y algunos testigos vieron que ambos vehículos vinieron fuertes, ambas velocidades. Y al cruzar de ahí lo que impactaron entre armas. Decía la asistente que la fiscal ordenó la detención de la conductora de este automóvil rojo y de su acompañante. De su acompañante. Sí. Vamos a ver, porque llegó al lugar la mamá, la madre de la mujer fallecida. Hoy trabajo a ver con Bapo Farmacente, lo que hoy que las nueve, las nueve y media de la mañana. No, 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 no. Y vengo a ayudar, vengo a ayudar el barrio, el barrio, vengo a ayudar, en una información ayuda. una criatura de 8 presentados 30 años tenía sí señor vamos a tal ambares si está araceli romero creo que con un caso bastante patético también denuncia de vecinos respecto a la deplorable condición de vida de una anciana entendemos así al menos araceli adelante a su mamá hija única que está trabajando según esta idea está trabajando escuchemos un poco como los vecinos están enfrentando a la hija de esta anciana de 80 años que prácticamente dejó en la de silla a su madre me da pena me da pena porque yo soy este un hijo agradecido yo le tengo enterrado a mi mamá yo a mi mamá la enterré digna y cristianamente la enterré como una reina porque porque ella me trajo el mundo ¿Hace cuánto que se da esta situación? Perdón ¿Hace cuánto que se da esta situación? Hace un montón de tiempo Hace un montón de tiempo Años ya hace Ya hace años Ella defiende su uniforme ¿Por qué va a defender su uniforme y no le cuida a su mamá? La dignidad de su mamá Ella defiende Hace rato cuando vino la fiscalía y todas esas cosas Ella defendió su uniforme Y su mamá en el estado que está Si ustedes estuvieron Si ustedes estaban hace rato ahí Dios mío Inhumanamente Sí Inhumanamente vive esa señora ¿Puede describir más o menos cómo? Ni a un perro no se le tiene así Ni a un perro La señora se vive mejor No sé cómo te voy a decir Su baño es un latoncito ahí Ahí orinan Cagan Hacen todas sus necesidades Hay un pasillito chiquitito para caminar Increíble Permíteme Ahí justamente acaba de retirarse la mujer Vino Nosotros intentamos darle la oportunidad de que hable Pero no quiso dar ninguna declaración Sin embargo Tampoco estaba queriendo justificar la situación en que vive su madre Señor ¿Usted es un vecino? ¿Hace cuánto tiempo de ella? Yo hace más de 18 años que vivo Y de que yo estoy involucrado con el tema del hijo de esta fulana Nieto de esta señora Hace más de 2 o 3 años que en casa le damos a comer ¿Es una de las vecinas más antiguas? ¿A qué se dedicaba esta señora? ¿Cómo fue que empezó a vivir así? Ella era quinelera Ella era quinelera Estaba en el puerto En el puerto de Asunción Ella levantaba la quinela para criarla a esta hija Le hizo entrar en el colegio ¿Única hija? Única hija Ella le mandó en la escuela municipal de música Allí terminó ella el curso de clarinetista Ahora que tiene 80 años ¿Cómo es la manera en que viven? ¿Ustedes ven? Es un desastre Inhumano Yo con mis 68 años que tengo y que la conozco Lo que fue esta señora Me da pena Porque le tiene en una basura Entre gusanos A gusanado Que Dios me perdone No tiene para irse de cuerpo Para bañarse No tiene Son sus materias fiscales Tiran en bolsa En los costados de la casa Los chicos están en la pieza Está lleno No tiene colchor No tiene cama Bueno compañeros Esto es parte de la denuncia Que ahora estaban haciendo Ya se retiró la hija de esta señora Con la señora misma Pero en el transcurso de la jornada Intervino la CODENI De la municipalidad de Lambaré También intervino el ministerio De la niñez y adolescencia Porque dentro de esta vivienda No solo se encontraba la anciana de 80 años Sino también menores de edad Que estaban viviendo en medio de la basura De hecho que nosotros tenemos videos Que los vecinos compartieron Con nosotros Si es que podemos volver a ver Para que puedan tener una idea Nada más De cuál es la situación de esta familia Ahora Araceli ¿Cuántos menores de edad Viven también con esta anciana? No se ve nada ahora Araceli Yo sé que la prensa tiene poder ¿Por qué piden? Yo lo que pido Ya estuvo ya la fiscalía Estuvo la gente de la policía De que entren en la casa Y vea en las condiciones Porque una cosa es lo que yo pueda decir Y lo que ustedes pueden comprobar ¿Entienden? Y la forma como vivía Esta pobre señora Con sus dos nietos No es humano Ni el perro Ni un animal vivía como vivían Estas dos criaturas Y esta señora Nosotros tres somos testigos de eso Porque nosotros entramos a la casa La señora Sandra La señora Cristina y yo Entramos a la casa Vimos cómo están ellos Es inhumana Ni el animal no le tiene a la madre Como le tiene a ella Es inhumana Es inhumana Hay olor a materia fecal A orina Valde Ropa De todo De todo ves en la casa De todo Es inhumano Es inhumano No se puede entrar De enfrente Vas a ver luego ¿Ustedes ya intentaron conversar con ella? Comunicarle O sea Reclamándole o no? La he sentido muchas veces Pero ella es muy prepotente Ella es la que más le insistía Pero ella es muy prepotente Ella es muy prepotente Ella es uniforme Es lo que defiende Y su mamá como anda Como vive Como un animal Y ve esa pobre señora Después sale a mendigar Acá La criatura vive a caridad En los vecinos Nosotros le damos de comer Todos los vecinos Le damos de comer ¿Qué pasó con las criaturas El día de hoy? Hoy le llevaron sus padres Vinieron a llevarle a las criaturas Por orden de la fiscalía Ellos le llevaron ¿Cuánto la abuelita? ¿Qué fue lo que dispuso hoy la autoridad? Y tenían que llevarle ¿Dónde tenían que llevarle? Una casa de hogar de anciano Tenía que llevarle No tenían que traerle Las condiciones que está la casa La casa con el fiscal Le trajo otra vez ¿Qué hora más? Y hace cuestión de una hora Hace una hora que le trajeron ¿Dónde misma la casa? ¿Es aquella? ¿Tres, cuatro? Voy a enfocarla ahí Le acompañamos No hay problema Le acompañamos ahí Con la luz Van a enfocarse muy bien Bueno, vamos a tratar de acercarnos No sé si me están escuchando Aníbal y Silvio Si pudieron ver también Las imágenes que facilitaron Los vecinos Araceli Más o menos Para poder ubicar también Esta vivienda Es ubicada acá En la zona 8 de diciembre De la ciudad de Lambare A metros nada más De lo que sería Cuatro mojones Y los vecinos Que están cansados De esta situación Que desde hace meses Están viviendo De esta manera Esta abuelita Y por lo visto Que estaban dos niños también Pero que ya sus padres Vinieron a llevárselo Luego de la intervención De las autoridades Ahí está la casa Araceli ¿Vos escuchás? Sí Les estoy escuchando Ahora Les escucho Correcto Ahora Las denunciantes Las vecinas Referían que la hija Se prevalece O protege su uniforme ¿A qué se refiere? Ella es por efectivo Personal informada Policía Militar Cuando ustedes dicen De que la hija Hace prevalecer El uniforme ¿A qué se dedica Ella específicamente? Y ella es ¿Cómo era? De la banda de músicos De los militares De la fuerza aérea Está en Luque Ella está ahí Ese es su Guardia en Luque ¿Tiene una graduación militar? Ahí lo que Yo sé que hace años Que está ella ahí Totalmente oscura La casa no se ve nada Hay un foco allá En el fondo Pero se puede visualizar O sea A primera vista Ya se ve la cantidad De basura que hay Y lo que era adentro Según comentaban Este era un chiquero Por los vecinos Nomás tenía que Se hizo una denuncia Vinieron a limpiar Creo que De la municipalidad Vinieron a limpiarle Por la municipalidad Vinieron a limpiar Porque este no era Patio Sucio era Y adentro Así que Señor Pero esta mujer También vive con la mamá En este sitio La mujer vive acá Con su mamá Vive Vive Con su mamá Vive ahí Vivir en medio De la basura No Ella no No viene todos los días Ella no viene Todos los días Ella lo que es Permiso Ella es lo que Viene a la noche Se va a la mañana Su mamá Lo dice por ella Cuando ella compra Una pizza Ella se esconde De su mamá Para comer La señora llorando Nos cuenta esas cosas Los chicos dicen No tengo para comer Me tengo que rebuscar Ella lo que hace Es abandonarle Trabaja Sabemos eso Pero no le tiene Que tener así A su mamá Lo que nosotros Buscamos con esto Es una buena vida Para esa pobre anciana Que cobra su tercera edad También Debería de estar bien Porque ella cobra También Pero ni eso Seguramente no recibe Porque es la hija La que cobra todo La tigana No cobra Porque ella le saca La tarjeta Y ella es la que cobra El sueldo De la señora Vive a caridad De los vecinos Nosotros le damos De comer A los niños A ella Yo muchas veces Le traje comida A ella acá Y muchas veces Ya he visto En qué estado Vivía Y todas esas cosas Pero como que Siempre se hizo La denuncia Pero esta vez No salió Acá vino La que Vino la Coden Vino la Coden Y vino Primero llamaba 911 De tanto que insistimos Todos los vecinos Nos pusimos de acuerdo Para llamarle Yo salí Le atajé A uno de los lince Le pedí el favor Que me haga Para que le llame A la comisaría De la jurisdiccional Me vinieron enseguida Ponerle en 10 minutos Que llegaron A la jurisdiccional Llamé A la directora La Coden Y a la doctora Graciela Se presentó Muy amable Todo muy bien La jueza De la niñez Y la adolescente También se presentó De tanto que insistimos Pero Gracias a Dios Estamos logrando Que las criaturas Se fueron con los padres Que están bien Económicamente Están muy bien Los padres Allá justamente Está viniendo nuevamente La señora Con su madre ¿Cómo se llama La ancianita? ¿Cómo se llama Ella? ¿Cómo es el nombre La ancianita? Damiana Damiana Medina Viuda De Ocampos Se llama Esther Ocampos Medina Lo que no me queda claro Es La señora La señora Damiana Tiene otros hijos Que supuestamente Están en mejores condiciones Económicas Entonces Lo que no entiendo ¿Por qué también Le tienen en esta situación A la mamá? O sea No solamente la mujer Según comentan los vecinos Ella es la única hija Es la única hija Ah pero Y los chicos Los niños que estaban ahí ¿Hijos de quiénes Son entonces? Abuela ¿Y son hijos de esta? De ella De distintos padres Ah los papás Y hoy vinieron a llevarle todo Ah ya Sí Así es Sí cuando dije padres Me refería a los papás A los papás Que vinieron a llevar a los chicos Cuando se enteraron De lo que pasó Y ahora ¿Y por qué La trajeron de vuelta A la señora? Porque tenía que ir A un hogar De anciano De reposo En fin O no Encontraron un lugar Eso es lo que no saben Los vecinos De por qué Le volvieron a traer A la ancianita Pero acá está La hija de la señora Justamente con la señora Si quieren hablar ¿Quieres hablar? ¿Quieres dar tu versión De los hechos? Necesita entrar a casa Si querés Te puedes dar la vuelta Si no querés mostrar Tu cara Para que des también La versión de los hechos No quiero que me graben Nomás No le graben Nomás compañero Pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo responde a esta denuncia? Que ha grabado un toco mamá Que son los vecinos malos Que voy a decir Que Porque es mentira Que quisieron ayudarme O algo así Yo admito Que me cuesta Limpiar mi casa Porque no estoy mucho En mi casa Pero Eso que se ofrecieron A limpiar Y cosas así Es mentira Vimos videos ¿Verdad? Donde se ve Que ya era el colmo En cómo vivían ¿Eso cómo se justifica Que no tenés tiempo De tu trabajo? Y algo así Bueno Yo no tengo también excusas De mi papá Pero Como te No sé Cómo te decir Tampoco no puedo Yo hablar en mi contra ¿Verdad? Bueno Acá vamos a respetar Que la abuelita Está un poquito ya Nerviosa Y quiere ingresar A su casa Y no sé Si quieres seguir Conversando Decirnos De qué fue Lo que pasó Qué pasa Con la limpieza De tu casa Tus hijos también Bueno Es cierto Que yo soy Responsable De la limpieza De mi casa Y que Mucho tiempo Dejé De balde ¿Verdad? Porque mi mamá Cuando se enfermó Ella ya no pudo más Hacerse cargo Pues Y yo Cuando Vengo ¿Verdad? Vengo muy cansada Y me acuesto Y descanso Pero no Yo creo que no Era para hacer Tanto escándalo O sea No sé Yo me comprometo A limpiar A limpiar Dejar Cero kilómetros Mi casa Voy a hacer eso Y después Que vengan también A ver Cómo está mi casa Hace meses Que está así Sucio Es inhumano Cómo vivía Tu mamá Y tus hijos Y sí Pero Yo siempre Decía Voy a limpiar Voy a limpiar Y nunca limpiaba La verdad que No sé Qué tenía que decir ¿Por qué Le trajeron Otro rato Tu mamá Si tenía que irse A un lugar Para adultos mayores Para quedarse Mientras Todavía 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 Eso no se Dictaminó Se puede ver También de que La infraestructura La casa Casi se está Viniendo para abajo La oscuridad Eso no Limpieza No más falta Solo es limpieza No Tienen un baño Decente Por lo menos Porque mencionaban Y en el video Se veía Que hacía Su necesidad En un balde El baño Está mal Eso sí El baño Necesito yo Dinero Para mandar A arreglar Y no tengo Ahora Porque tengo Muchas deudas Pero Esas son Cosas privadas O sea Yo no tengo Por qué andar Diciendo O sea Justificando Pero Te digo Lo más Que yo Me comprometo A limpiar Voy a limpiar Y Para mí Es una lección Aprendida O sea Yo sé Que hice mal Yo reconozco Y además Yo soy Hija única Yo no tengo Hermanos Y no tengo Otros parientes Que me ayuden Estoy sola ¿Cuántas horas al día trabajas? Muchas horas No sé No puedo hablar Mucho de mi trabajo No No ¿No puedes contratar A alguien que limpie Teniendo en cuenta Que los vecinos También se ofrecieron Para que nos viva En esa situación Tu mamá Es mentira A mí nadie me dijo Nada A mí al menos Si le dijeron A mi mamá O a mi hija Pero a mí No me dijeron A mí El problema Es que yo no tengo Para pagarles Pero A mí nadie me dijo Nadie me dijo Te voy a ayudar No me dijeron A mí no me dijeron Una cara dura ¿Pero quién le atiende A su mamá Quién le cuida Quién le da Su medicamento ¿Cuántas veces Lo de la iglesia Todos nos juntamos Para venir a limpiarte Y vos eras prepotente No vayan a negar Claro Y en cuanto a la salud De tu mamá Tiene que tomar medicamentos Me imagino Por su edad ¿Quién le da eso? ¿Quién le cuida En esa situación? Yo le llevo al hospital Y le compro los medicamentos ¿Quién cuida Que tomen ese horario En sus horarios Necesarios ¿Quién le baña a su mamá? Algunos medicamentos Sí Ellos le facilitan Porque ellos tienen acceso A medicamentos A través del IPS Y algunos Que otros medicamentos Le dieron a mi mamá Pero yo le compro Los medicamentos ¿Y en cuanto a higienizarse Teniendo en cuenta Por su edad ¿Cómo se baña? ¿Quién le baña? ¿Vos cuidás también a eso? Yo le cuido Y yo le ayudo O sea, o ella misma Porque ella cuando puede Se levanta Y se higieniza Ella misma ¿Y cómo están Si no tienen ni baño? Mis hijitos están bien Ellos se bañan Comen ¿Cómo se baña Si no tienen baño? Tenemos un baño Solo que tiene problemas Del piso Y le falta Azulejo Pero el baño funciona ¿Podemos entrar a tu casa ahora? No Yo no quiero que entren No Bueno, esa parte Entonces acá también Escuchamos la otra parte Lo que mencionaba La señora acá La hija de la ancianita De 80 años Y Tiene 78 78 años Tiene, no tiene 80 Pero igual tiene una edad Muy avanzada Eso sí Pero yo te digo Yo me comprometo a limpiar Y a dejar bien mi casa Y así como vinieron a ver El desastre Quiero que vengan también a ver Cuando esté limpia mi casa Porque ahora no podemos ver Ahora yo por ejemplo No entramos a ver Le enviaron todo Le enviaron ya los videos La foto ¿Qué quieren ver más? No hay necesidad Por favor Respeten ¿Cuándo va a estar limpia la casa? ¿Cuándo va a estar limpia Para que podamos pasar otra vez? Ah No sé Pero voy a Voy a hacerlo Lo más rápido que pueda Porque hasta ahora Estoy yo sola Nomás No conseguí todavía Alguien que me ayude a limpiar Pero ¿Le va a ayudar a la vecina? ¿Ustedes se comprometen a limpiar? ¿Van a ayudar a limpiar la casa? Nosotros le pedimos a ella De todo corazón Es que no le tengas así a su mamá No se puede habitar esa casa ahora Por el olor inmenso que tiene No hay lugar para caminar En serio Ella sabe bien que es cierto ¿Vos estás libre de mañana? Voy a estar libre Voy a tener todo el tiempo para limpiar mi casa Yo me comprometo Como vecina y como amiga Que siempre fui tuya Te hace más de cuántos años que somos amigas Y como nos crecimos juntas Yo me comprometo a ayudarte Esther Yo voy a dejar de lado mi trabajo Todo voy a dejar Para ayudarte Para no verle Como le he visto a tu mamá hoy Y yo lloré Y te lloré en frente Y no es la primera vez Que te vuelvo a decir El mayor tesoro de vos Y es la única compañera de toda la vida Fue tu mamá Y es tu mamá Yo como te dije hoy No soy la mejor hija No soy la mejor hermana Para muchos Pero sí valoro lo que tengo yo Que es mi mamá Y valorarle mi amor Como mamá Como hermana Como vecina Como amiga Valorarle El mejor tesoro Ella te alzaba upa Para que no pises agua Para que no pises lluvia Ella siempre mi amor No tenía lluvia No tenía sol No tenía frío Para irse en el centro A trabajar por vos No tenía necesidad de armar tantos escándalos Sí había Porque muchas veces Mi amor Te dije Muchas veces Te dije Te rogué Te rogué Mi amor Eso no había necesidad Con qué cara Decir eso Claro que hay necesidad Y por qué ahora reciente Te vas a manifestar A limpiar tu mugre casa No Ahora ya es tarde Ahora ya es tarde Sí es tarde Porque tu mamá Todos tus hijos Ya se enfermaron Todos ya están enfermos Claro que sí Claro que sí ¿Tiene nada que ver con la suciedad? ¿Cómo que no? Ellos están sanos Ellos no están enfermos Ellos están sanos Ellos no tienen ninguna enfermedad Esta es la situación entonces Que se está presentando aquí En la ciudad de Lambaré Compañeros La verdad que las imágenes Hablan por sí solas Y esperemos de que Pueda cumplir con su palabra Acá también está la predisposición De los vecinos Y las autoridades Que ya intervinieron Bueno hay que empezar Con la limpieza Pero ahí se requiere Una atención integral A esta Mucho trabajo Sí mucho Y todo lo que uno observa Araceli Es producto De mucho tiempo ¿Eh? Están pidiendo Araceli Algún número De las vecinas Nuestros televidentes Para ir a ayudar En la limpieza Y por ahí llevar También alguna otra ayuda Algún número de teléfono Que puedas compartir Con nosotros Bueno la gente Quiere ayudarles Para la limpieza Y también acercar Algo para la señora Número de teléfono ¿A quién les puedes Llamar o escribir? El 0981-443-263 Repetimos por favor Más despacio 81443-263 Jessica Sánchez Jessica Sánchez Hacinas de hace años Hacinas de hace años 2-63 Ahí tenemos General Zócalo Araceli también Para Que nuestros televidentes Como siempre Dan algo de respuesta También Y lamentable La condición de vida No se merece Esta mujer Para más Una última consulta Para la hija Si está todavía ahí Su madre percibe Ya se retiró Ya ingresó Dentro de su casa Percibe la presión De la tercera edad Si percibe Dijeron los vecinos Según los vecinos Pero es la hija La que le maneja La tarjeta Y su hija También trabaja Como integrante De la banda Músico de la Fuerza Aérea Supongo que No sabemos Cuáles son los inconvenientes Económicos De cada familia Pero Bueno Pensando bien Podría pagar A algún jornalero Para que le dé la limpieza Claro Y lo que te subrayo Una vez más No pasa La cuestión La limpieza Es un aspecto Nada más Un aspecto Después está lo otro La alimentación El cuidado Que requiere Esta mujer 78 años Bueno Araceli Muchísimas gracias Hasta luego compañeros Gracias a ustedes Hasta luego Esto lo repetimos En la zona Lambaré Cerquita de Cuatro Mojonas 18.25 Pausita Ahora Ya venimos Tenemos que hablar De la comparecencia Hoy De la pareja De alias Aguacate En sede fiscal Ella fue traída Junto a su hermano En este caso También detenido Edilison Vargas Armoa Quienes Soportan Procesos por lavado De dinero Y otros hechos Punibles A partir de esta serie De allanamientos Aníbal Udelia Vargas Es la que se abstuvo De prestar declaración La fiscalía pidió Prisión preventiva También hay que decir Que alias Aguacate Ya está Ya está imputado Por lavado de dinero Y también Por el asesinato De aquellas cuatro personas En octubre pasado Entre ellas La hija del gobernador La mamba Y Ronald Acevedo Estamos hablando De Ailén Acevedo Esta es la foto De Udelia Udelia Vargas Bueno Básicamente Que dijo El fiscal Osmar Legal Que desde el 2016 Cuando fue muerto Jorge Rafat En aquel entonces Jefe De Marcial Marciales Marcial Sánchez Alias Aguacate Empezó a acumular Riqueza Producto De De los asesinatos Que según dicen Ya suman Al menos 50 Y hoy los siete Caballos Cuarto de milla Pura raza Pura sangre Fueron traídos Hacia Asunción También Van a estar a cargo De la cena Vico Al igual que varios Otros Vienen Lo que decía El fiscal Osmar Legal Aquí ya en Asunción Luego de terminada La audiencia Para Udelia Vargas Parejas sentimentales Alias Aguacate Pero esta mujer Se abstuvo de prestar Declaración indagatoria Ellos ya están Imputados Y el modus operandi O la hipótesis inicial Del Ministerio Público Es de que Todos los bienes Que ellos estaban invirtiendo A partir del 2016 Año en que Muere Jorge Rafat A partir de ese año Empiezan las inversiones Por parte de este grupo Presuntamente criminal Y es donde Entra La fiscalización Que realiza El Ministerio Público Y la trazabilidad De bienes Que van adquiriendo Que va subiendo De volumen A través de los años Y que presuntamente Provendría De homicidios Que realizaban O llamándole De una manera No técnica Sicariato Porque tenemos que entender Que el sicariato Es un homicidio Pero dentro Del inciso Donde Se Percibe Un monto Por hacerlo Entonces La presunción Es que A través De las ganancias Del sicariato El mismo El mismo A través De su esposa Y del mismo Marcio Iba adquiriendo Varios bienes Tanto muebles Como inmuebles Es así Que el día de ayer Incautamos Una estancia Con una importante Cantidad de ganado Y otros animales En otra ubicación Incautamos Una caballeriza Donde había Cerca de siete Caballos de carrera Presuntamente de carrera Y También un comercio Un supermercado Tiene una peluquería Otros inmuebles Todo eso Están hoy día Comisados A disposición De la Cenabico Para la administración De algunos Bueno lo cierto Es que De alias aguacate Nada se sabe No Está Bien Escondido Si señor Bueno vamos a hablar De las tragamonedas Que pululan Por todo el país Por todo el país Este tipo de máquinas ¿Por qué traemos A colación este tema? Porque la comisión De juegos de hacer Conaxar Finalmente Y después De numerosas críticas Anuló su resolución Y el contrato Con la empresa Icroft S.A. Un contrato Bastante cuestionado Si Cuestionado Esta empresa Tenía que encargarse De hecho lo hizo De la regularización De estas tragamonedas En sitios prohibidos Y recién Después de bastante tiempo Entonces se toma Esta decisión Y se concede A los municipios Se traslada A esa facultad Exactamente A ver El 10 de junio Pasado Se había emitido La resolución Número 24 Que revoca La resolución 34 del 2020 Sí Que aprobaba El contrato Con la empresa Icroft S.A. Cuyos accionistas Son Lucy Lucy Si De nacionalidad China Y Lilian Beatriz Vela De Q Es importante Reiterar También Aníbal Que de acuerdo A la normativa Actual La ley 6903 Se contempla Expresamente La prohibición De la instalación De este juego Electrónico En lugares públicos Con presencia De niños Por ejemplo Mercados Despensas Peluquerías Salas de internet Farmacia Hamburguesería Y otros Pero En las prácticas Es otra cosa Sí Totalmente En todos los mercados En todas las zonas Adyacentes En cualquier comercio De barrio En la vereda Te pongo ¿Cuál era la principal Crítica A esta empresa Icroft? Es que esta empresa Cobraba Entre 300 Y 450 mil Guaraníes Por cada Tragamoneda Supuestamente Verificada Verificada Habilitada Y de ese monto Solamente 88 mil Guaraníes Era para Conaxar Y el resto Clean caja Para la empresa Sí Incluso Este tema Se discutió Se debatió A nivel del congreso Sí Recordamos José Antonio Ortiz Era el Presidente De Conaxar Cuando se firmó El contrato Con este Y de manera directa Con esta firma Icroft Ahora Se anula esto Y todo queda ya A criterio De los municipios De los municipios Ojalá que cumpla también Ese papel Ese rol Que por ley Se le establece ahora Es así Y hablamos de este Nuevo caso De estafa Al menos Esa es la denuncia Concretamente Un joven Habría sido estafado Al intentar vender Un teléfono celular De alta gama Pues el embajador Simuló una transacción Bancaria Vía web Sin embargo El dinero jamás Llegó a su cuenta A la cuenta Del vendedor Y fíjate con este dato Silvio El sospechoso Es funcionario De la Contraloría General De la República Así luego Sí señor ¿Y qué estamos observando En esa imagen? Suponemos que ahí llegó El comprador El vendedor Ah, ahí se dice Ahí se dice La transacción Digamos Bueno Tenemos Precisamente Este caso Llega al departamento Y me percató Que los datos Estaban bien Mis datos Pero era para Decía remitente Arturo Zanabria Y beneficiario Decía Una tal Victoria Musi Entonces A partir de ahí Empezó mi investigación Porque sabía Que si Dependía De lo demás Iba a demorar más Entonces Llegamos a la ubicación De la casa Del mismo Vive en Villa Elisa Yo hablo de la persona Que vino Era a retirar Posteriormente Logré tener Los datos De donde trabaja Presumptemente Es de Funcionario público Entonces Hoy día Ya tengo más datos Hoy estuve por la fiscalía Hoy se le llevó Una citación Indagatoria Que tiene mañana A las 7.45 Acá en la barria Número 2 De la Contraloría De la Contraloría Sí Marcos Fernando Alcaraz Alfonso Marcos Fernando Alcaraz Alfonso Prácticamente 10 minutos Más o menos Con él Estaba yo Luego se le trató De ubicar A través de una Vecina mía Él alega Que él es un bol Que le sirvió El pedido Y que él Me puede O sea Él puede ayudarnos A ubicar Donde Que va En el barrio San Pablo Él ha firmado No me dijo Que era bol Nada Hoy día Él alega eso Ahora Queremos ver Si O sea Se va a comprobar Si es cierto Todo con las cámaras Ya hoy presenté La cámara Acá de Paseo La Galería Y que se ve Donde Estábamos varios minutos Y él no me dice Que era un bol Para extremar Cuidados a la hora De realizar este tipo De transacciones Sí señor Vamos a hablar De esta denuncia Sobre maltrato A un menor Por parte De una niñera Esto en el barrio San Isidro De Encarnación Efectivamente Lo último Es que La sindicada Como agresora Se entregó A las autoridades Y fue imputada Precisamente ya Por maltrato De niños Y adolescentes Recabamos la primera Diligencia Y ordené La detención De la niña Teniendo en cuenta De que existe Un video Donde se observa La conducta Típica De la De la denunciada Ella Aparentemente Tuvo conocimiento De que tenía Una orden de detención Y se presentó Voluntariamente En la sede De la comisaría Jurisdiccional De San Isidro Donde También tiene Su domicilio La víctima Y bueno Tomamos Las declaraciones Del padre Ahora Ella La víctima Se fue A un sanatorio A hacerse Una evaluación Para ver Si tiene rastros Y ahora Queda pendiente La evaluación Psicológica Del menor En razón De que Ayer Sus padres No le pudieron Traer Y como La ley Dice Que para Estos adultos Necesitamos El consentimiento De sus padres Ellos tienen Que traerlo Como una Criatura Menor Bueno 1847 Minutos 25 grados La temperatura Reunión importante El día de hoy En el Palacio De los López Porque vuelve A relanzarse La candidatura Conjunta Para la Copa Mundial Del año 2030 Entre Argentina Uruguay Chile Y nuestro País Se relanza La candidatura Sudamericana Para organizar El Mundial 2030 El jueves Al mediodía Se llevó a cabo Una reunión En el Palacio De Gobierno En Asunción Con la presencia De los cuatro Países Que buscarán Ser sede Argentina Chile Uruguay Y Paraguay Sumado A la expectativa De Bolivia Que también Tiene intenciones De anexarse Del encuentro Participaron Los ministros De deportes De los cuatro Países Quienes se juntaron Con el presidente De la República Del Paraguay Mario Abdo Benítez Siendo este El anfitrión De un conclave En el que también Estuvo presente Una delegación De la FIFA Esto ya con el fin De supervisar Los pasos A dar Hasta la formalización De la propuesta Que se viene gestando Desde hace varios años El presidente De la Confederación Sudamericana De Fútbol Alejandro Domínguez Wilson Smith Formó parte Del encuentro De forma telemática La intención De la organización Es que Paraguay Se quede con dos sedes Chile y Argentina Con seis cada uno En tanto Uruguay Buscaría ser anfitrión Del partido inaugural Y también De una de las series De semifinales En la expectativa El Mundial 2030 Veamos a continuación Programación completa Designación de los árbitros Y todos los detalles De esta nueva jornada Del torneo de apertura La comisión de árbitros De la Asociación Paraguaya De Fútbol Confirmó a los jueces Que estarán En los compromisos Correspondientes A la fecha 19 Del torneo de apertura Que inicia este viernes El 17 de junio Y continuará Hasta el domingo El día viernes General Caballero De Juan León Mallorquine Recibe a Soldamérica En el estadio Cada día A las 17 horas Árbitro Mario Díaz De Vivar Asistentes José Villagra Y Derlis González Cuarto árbitro Ulises Mereles En el bar Juan López Auxiliar bar Nancy Fernández Y soporte Derlis López También el viernes En el estadio La Huerta A las 19.15 El puntero Libertad Recibe a Guaireña Árbitro José Méndez Asistentes Félix Arzamendia Y Carmelo Candia Cuarto árbitro Samuel Morales En el bar Eber Aquino Asistente bar Laura Miranda Y soporte Zulma Quiñones El sábado Prosigue la fecha Con 12 de octubre Versus Cerro Porteño Estadio Defensores del Chaco 16.30 El compromiso Árbitro Juan Gabriel Benítez Asistentes José Cuevas Y Luiso Nieva Cuarto árbitro Juan López En el bar Fernando López Asistente bar Rodney Aquino Y soporte Julio Quintana También el sábado Ameliano Frente a Nacional En el estadio Martín Torres A las 18.45 Árbitro Alipio Colmán Asistentes Miliciales Aldíbar Y Darío Gaona Cuarto árbitro Aldo Quiñones En el bar Derlis López Auxiliar bar Héctor Valduena Y soporte Derlis Benítez Y la jornada Se cierra El domingo 19 de junio Con Olimpia Resistencia Estadio Manuel El Ferreira 16.30 horas Árbitro Derlis López Asistentes Roberto Cañete Y Cristian Sosa Cuarto árbitro Aldo Quiñones En el bar José Méndez Asistente bar Eduardo Britos Y soporte Julio Quintana Y finalmente El domingo A las 18.45 En los jardines Del Quelito Tacuaril Frente a Guaraní Árbitro Derlis Benítez Asistentes Naci Fernández Y Esteban Testa Cuarta árbitra Zulma Quiñones En el bar Carlos Paul Benítez Auxiliar bar Nadia Weyler Y soporte Ulises Merele La tabla de posiciones Del campeonato Apertura Está así Lidera Libertad Con 45 Cerro Porteño Segundo Con 41 Olimpia 33 Resistencia 28 Guaraní 25 Nacional y Soldamérica Con 23 Guaireña 20 Al igual que Tacuaril General Caballero De Juan León Mayorquín 16 12 de Octubre De Itagua 14 Y Ameliano Con 13 unidades Bueno Hablemos ahora De Cerro Porteño Que de vuelta Se metió En la conversación En la pelea Por el título Del torneo De apertura Pero a la par También ya está Pensando seriamente En lo que va a ser La fase de octavos De final de la Copa Con Nebo Libertadores Ante el Palmeiras De Brasil Que según un ranking Es el mejor club A nivel mundial Uno de los cruces Más esperados De los últimos tiempos En Cerro Porteño Es el que se dará Contra el Palmeiras De Brasil El 29 de Junio Y 6 de Julio Respectivamente Por los octavos De final de la Copa Con Nebo Libertadores De América El propio presidente Juan José Zapaca Reconoció el favoritismo Del conjunto brasileño Que inclusive Según la Federación Internacional De Historia Y Estadística Del Fútbol Actualmente está posicionado Como el mejor equipo Del mundo Por delante de clubes Como Liverpool Y Manchester City De Inglaterra Real Madrid De España PSV De Países Bajos Entre otros El bicampeón De América Encabeza este ranking Con una puntuación De 310 Y el mismo está diseñado Con base a los puntos ganados En las principales competencias Internacionales Y nacionales Robert Pires Damota Volante azulgrana Que hace poco Militaba en el Flamengo De Brasil Opino del Palmeiras Nosotros sabemos Que Palmeiras Es un gran equipo Sabemos que Es el último campeón Pero creo que Son seres humanos Igual que nosotros Son futbolistas Igual que nosotros Y yo creo que Nada es imposible Es nada imposible Y nosotros estamos trabajando Día a día Peleando los dos frentes Y creo que Vamos a llegar De una buena forma Estos partidos Que están Viniendo ahora Nos van a ayudar A corregir errores A corregir errores Y bueno Yo creo que Nada es imposible Y nosotros Y nosotros también Tenemos lo nuestro Que estamos muy confiados Y mirando precisamente Los duelos Contra el Verdao El entrenador azulgrana Francisco Arce Aún no logra Recuperar a todos Los lesionados Entre ellos Dos titulares habituales Como el lateral derecho Alberto Espínola Y el volante Rafael Carrascal En el caso Del mediocampista Colombiano Según lo dijo El propio Chiquiarse Podrá llegar bien A los duelos coperos Pero el que está Definitivamente en duda Es Espínola Píriz Damota Por su lado Aprovechó la pausa Durante las fechas FIFA Para trabajar Y mejorar En el aspecto físico La verdad que me sentí Bastante bien Bastante cómodo Sirvió bastante Estas dos semanas Para ponerse bien Físicamente Para ajustar Algunos detalles Que me venían faltando Y también Al equipo Entonces La verdad que Nos sentimos bien Y estuvimos muy bien Cerro Porteño Sigue en carrera Por el título Del torneo de apertura Con 41 unidades A 4 del líder libertad Al que debe visitar En la penúltima fecha En el estadio La Huerta Al campeonato Le quedan Cuatro jornadas Bueno y atención A esta curiosidad A nivel internacional De hecho ya nos sorprende La humildad Con que se maneja La estrella Del conjunto De Liverpool De Inglaterra Sadio Mané Está de vacaciones Por su tierra Por Senegal Y aprovechó Para jugar Un partidito En la cancha De barrio Y con barro De por medio Es sabido el cariño De Sadio Mané Por su gente El delantero De Liverpool Mientras define su futuro Y si continúa En la Premier O se va al Bayern Múnich Viajó a su Senegal Natal Para aprovechar El receso En el fútbol europeo Y los días de vacaciones El extremo De 30 años Llegó a su pueblo Bambali Y participó De un desfile En auto por las calles Llevando en sus manos La Copa Africana De Naciones Que obtuvo con la selección De su país En febrero de este año En el torneo Claro Fue figura Y se convirtió En un verdadero ídolo Querido por todos En su tierra Mané Se sacó fotos Dialogó con sus compatriotas Y hasta se animó A jugar un picado Con amigos Y allegados Causando furor Entre los fanáticos Que se acercaron A ver el encuentro Y que compartieron luego Las imágenes En redes sociales En los videos Se lo ve al crack De los Reds Jugando en medio Del barro Y con una lluvia torrencial Cayendo sobre la cancha Lo que no impidió Que demostrara Toda su clase Los hinchas Por su parte Se mantuvieron A un costado Del campo de juego Y disfrutaron De sus habilidades Según informó El diario Bill de Alemania La oferta Acercada por los bávaros Rondaría Las 34.6 millones De libras Casi 8 menos De lo que En la brevedad C9N Central Fue una presentación